Vivo en una ciudad conectada entre ciudades donde la gente de diferentes lugares traman historias que acaban transformándose en planes tan fuertes como las verdades. Hablo de bares, hablo de jardines, hablo de puentes que unen a la gente corriente y los transforman en algo más que una realidad para convertirlos en eternidad. Ciudadanos de un lugar llamado mundo. ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Oh, putada! Esa ola tienen que coger, se van a pelear por esa ola. El premio va a ser que vosotros tres, mañana por la mañana, os vais a venir a surfear conmigo a un sitio que se yo. ¡Vamos! ¡Vamos! Impone un huevo. Último consejo antes de entrar, pasar corriendo y no venir para atrás. Acabo de llegar a Aberdeen, se le venía el chofer. Los hielos, ¿eh? Confirmado. Quieren imaginar qué fría policista le damos. Guille, te hemos notado un poco más cansado y sigue así y el resto de las semanas quizá tengamos que castigarte. En algunas pruebas como la travesía se te notaba el cansancio. El no descansar lo suficiente te ha hecho que bajes el rendimiento en algún momento. Tu puntuación final... Recuerdo que no es castigar a alguien, sino es premiar a alguien. Y tómatelo eso, está en tus manos, bueno desempatar en este caso. Está en mis manos, ya, ya. ¡Suscríbete al canal!